Don Pedro, fuera del matrimonio, matrimonio suyo, ¿no? De una familia artística, ¿no? Porque, ¿cuántos artistas hay dentro de la familia? Pues todos. Todos, todos. Grabaron profesionalmente a todos. Rossi no ha grabado porque no ha querido, pero tiene una voz divina. Igual como Jacqueline, duró un tiempecito para grabar la primera canción, pero cada canción que ha grabado ha sido un éxito y no se ha promovido debidamente porque estamos esperando de una vez que se lance al estrellato directo. Y aparece del entorno familiar que usted tiene, los hijos no artistas. ¿No ha aparecido un hijo fuera del matrimonio suyo, de Pedro Rivera? Sí, ¿cómo no? ¡Ay, Juan! Sí, Juan. Sí, 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 está Juan Carlos Rivera, que le mando un saludo desde aquí, que lo castigué ayer precisamente. ¿Qué edad tiene? Ahorita tiene, ayer que fue, ¿qué día fue ayer? 15. Lunes. Lunes 15. Lunes 15. Ayer cumplió 16 años. 16 años. Usted nota fácil, Pedro. 16 años. No es fácil. Yo creo que... No, 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 y déjeme decirle otra. El 1976 fui a hacer una película a Monterrey, Nuevo León. Sí. Allá me encontré con una morenota como estas que están aquí en la República Dominicana. Una chapeadora de allá. Sí. Ok. Yo no sé lo que es chapeadora. Yo, eso mismo, es lo mismo tú. Explícale, Juan Carlos, explícale. ¿Qué es chapeadora? Una chapeadora, miren, me voy a decir que lo que una chapeadora... No, no, no. No, 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 no. Espera, espera. Te voy a poner un ejemplo con el respeto de Ingrid y de su madre. No es ella, ella no. Ella es. Ella muy lejos de eso. Pero una chapeadora es una mujer experta, bella, buenos senos, buen culo, buena anatomía, inteligente y que le quita su dinero y al final no le afloja las nalgas. Es una chapeadora. ¿Usted se deja chapear? Está, no. ¿Le gustaría que lo chapearan? No. Ustedes lo que están haciendo es que me están chamaqueando ahorita. Exacto. Y eso no lo van a lograr. Eso no va. Usted donde pone el ojo, pone la bala. No, no lo van a lograr porque déjenme decirle la historia de eso, de lo que le iba a decir, que no me dejan terminar ustedes. Es que Mamola, ¿usted sabe cómo es Mamola? No, porque usted... Yo, es que me lo he hablado, soy yo. Exactamente, el Mamola no lo dejan hablar. Ah, no me dejan hablar, ni me dejan preguntar. Es que usted dice cosas muy raras esto. ¿Cómo dijo ahí? Ah, la palestra. La palestra. Imagínate, no va. Adelante, soy yo. No, 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 no. ¿Ahora sí puedo decir? Sí, claro. Ok. Si va a decir algo que está en la palestra, sí. Ya. Ya, por favor, no me diga nada de las chapeadoras, porque no sé yo de eso. Muy bien. Ahora, por ejemplo, mire, yo fui en el 276 a hacer una película allá que se llamaba Verdugo de Traidores, que es un corrido de Pedro Rivera. Y fui a comer unas enchiladitas y unos tacos tostados ahí en un puestecito y miré una morena muy hermosa. Entonces, ya cené bien a gusto ahí con su chilito y todo. Entonces, ya cuando me iba, le digo, estamos aquí en el cerradero haciendo una película. Si quieres, ve para que miras cómo se hace. Y ya fue, ella. Y me dio mucho gusto que fue a vernos. Y fui, le saludé y le di un besito en la mejilla y todo. Y ya después sigo yendo. Entonces, se iba a acabar la película. Se iban a acabar las actuaciones allá en Monterrey, Nuevo León. Entonces, le digo, ya nos vamos a ir para México. Si quieres, te invito, vámonos. Y se fue conmigo para México. Oh. Y anduvimos un mes. Allá yo andaba trabajando en producción. Hicieron de todo en ese mes. Exactamente, señor. Hasta por los oídos, Pedro. No. O sea, ¿le habló por los oídos o que le habló por los oídos? Le cantó, le cantó. Mire, yo creo que no hay una persona más idónea que usted para preguntarle. Porque si a algún familiar de un artista fenecido ya, a veces a uno se le hace incómodo porque es un hecho lamentable. Pero usted ha entendido que la vida, que el espectáculo continúa. Y tiene esa manera afable de tratar el tema. Díganos aquí, cuando un artista de la talla de Selena, que fue más Selena luego de su muerte que antes, pasó también lo mismo con Jenny Rivera. Es lo que nosotros hemos visto aquí en el República Dominicana, lo sabemos en el mundo. ¿Por qué se da que cuando muere un artista, se hace como Michael Jackson, se hace más dinero, se hace más fama, se hace más controversia, se hace más conjetura? Usted es la leyenda viva que nos puede arrojar luz en ese tema. Pues no entiendo la pregunta, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Cómo? ¿Por qué un artista se hace más famoso, la familia hace más dinero, se vuelan más sus canciones luego de muerto, aunque en principio no fuera quizás famoso a nivel mundial, como el caso de Selena? Bueno, y el caso de Jenny. También, perfecto. Bueno, ahí está mencionando dos, pero mencióneme otros que la gente ni recuerda. ¿Cuántos hay? No me llegan ahora, los ignoro. No, ¿cómo que no? A ver, dígame. Bueno, un Michael Jackson, pero que es otra cosa. Pero ellas también son otra cosa. Claro. Son otra cosa porque fueron mujeres, y según eso, según los críticos, los programadores, la mujer no sirve para cantar. ¿Cómo que no? Pues no, pues claro que no, porque nunca se le da la oportunidad. La mujer que ha salido adelante ha salido por su propio esfuerzo, como dijo Jenny, por sus propios huevotes. Así mismo. Entonces, y en lo que dice usted está poco equivocado, porque, por ejemplo, dígame, ¿cuándo ha habido tanta euforía por Antonio Aguilar? Pero míralo ahí mismo. ¿Habría tenido el éxito mundial, la noticia mundial, quizás el éxito económico, la familia o la disquera, si no habría muerto Selena o una Jenny Rivera? No. No, 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 señor. No, señor, la cosa es de que nosotros, yo soy una disquera. Ok. Y cada artista, cuando es fiel, cada quien tiene su destino. Sí. Por ejemplo, yo no estoy viviendo de lo que es Jenny Rivera. Correcto. Yo siempre he vivido. Es más, ninguno de mis hijos ha ido a un solo evento mío, porque no nos andamos afavorciendo unos con otros. Correcto. Yo, mientras ellos eran ricos con su talento, que yo los descubrí, que yo los hice desde el vientre de su madre, nunca anduve yo pidiendo dinero, ni absolutamente nada, ni dando lástima, ni nada. Yo me iba al mercadito a cantar canciones y vender mis discos, y me iba a la placita Olvera, allá me llevaba a Juan Carlos, me lo llevaba a enseñarles cómo se gana un peso. Correcto. Y ellos acaban ganando dinero. Eso es la vida de ellos. Yo leí. Sí, dígame. Yo leí una entrevista. Para finalizar eso, como ignorante, como mucha gente, le quise hacer la pregunta a usted, o para aprender, o para confirmar eso. Adelante, Ingrid. Yo leí en una entrevista, si no estoy equivocada o fue malversada, que usted se quejaba de que no educó a sus hijos para ayudar a sus padres, porque usted no percibe nada de sus hijos, que se sentía mal porque esto no lo ayudaban ni aportaban a su vida económicamente. No, no. ¿Cuándo? ¿Usted tiene pruebas de eso? Yo leí esto. Lo leí realmente. No, ¿en dónde? Yo creo que fue... ¿Pero lo leyó de parte mía? No, señor, pero para eso. Ah, ahí. Por la última. Órale. No, ahí está sumamente equivocada porque la gente dice muchas estupideces. Don Pedro, míreme la cara ahora. No nos vamos a creer de todo lo que la gente dice. No, no, pongo a verte la cara mamola. Mire la cara mamola. Usted como es, usted es un ícono de México, ¿no? De lo que es la buena canción. Para nosotros los dominicanos, ¿quién representa como ícono de la música mexicana? Por ejemplo, ranchera, ahora mismo. ¿Qué nombre podemos poner allá arriba en el estandarte, en lo más alto, no? Usted diría, fulano de tal es la persona que más lejos ha llegado en México. ¿Quién es el Juan Luis Guerra y el Johnny Ventura de México, por ejemplo? Lo voy a decir, pero no me lo van a creer. A ver. No me lo van a creer porque como a lo mejor ustedes saben mucho de música, pero no saben, me imagino que... De chapeo. Bueno, en la forma que me están hablando, me imagino que no saben de lo que es completamente el pueblo. Ya. El artista que yo más admiro y el artista más leal de todo el mundo para mí y que nunca se va a olvidar es Chalino Sánchez. Chalino Sánchez. Pero es una cosa personal que usted lo... No, 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 no. Pero el artista, más que Vicente Fernández. No, más que Vicente Fernández. No, es una cosa personal porque usted no sabe cómo creció Vicente Fernández. No sé cuántas cosas se metió para llegar. Ya. Y no sé, usted no sabe la historia. ¿Cómo cuántas cosas se metió para llegar? La persona no sabemos cuántas... No sabemos... Lo problema, problema. No sabemos cuántos problemas atravesó. Como cuando hablan de un viejo. Exacto. Que la gente despreciablemente dice, viejo ya retírate, no sirves para nada. Esa gente está muy equivocada porque no saben con cuántas veces nos hemos enfrentado nosotros a la muerte. Cuántas veces la hemos esquivado. Y ya quisieras llegar a la edad mía con la fuerza que yo tengo. ¿Cuántos años usted tiene y escúseme? 72 años. A sus 72 años, usted, el motivo principal que lo mueve para venir a la República Dominicana en esta vez no es una morenota, sino es un concierto homenaje que se le va a hacer a su hija Jenny Rivera con otros artistas dominicanos que nosotros vamos a estar mencionando más adelante. Pero cuéntenos cómo se da, cómo va esa expectativa aquí en la República y qué usted quiere del pueblo dominicano a propósito del homenaje. No, porque vamos al negocio. Ya estábamos en su vida privada. Lo que pasa es que ustedes como que me quieren enredar y no lo van a lograr. Porque mire, a mí, a mí, yo canto de todo. Ok. Entonces, mal hecho, pero canto de todo. Así como hay abogados muy bandidos, abogados chuecos, abogados nomás, entre 100 puedes encontrar uno bueno. Ok. Lo siento por los abogados, pero así son ustedes, compadre. Ah. Ajá. Los abogados. Y no, en todo, y los comunicadores también. Y no, en todo, en todo. En todo. En todo. En todo. No, pero. Que reguero de gente en el medio. ¿Y por qué ustedes los...? En los padres también. No. En los padres, en las iglesias y en todo. Hay gente indeseable. Es así. Donde quiera hay gente indeseable. No, pero ¿por qué ustedes los artistas mexicanos siempre tienen, a nosotros los cronistas, los que hablamos de arte, ¿no? Como el enemigo. Siempre lo ven como el enemigo. Y no el socio que lo ayuda a usted a dar a conocer un tema, una nueva canción que usted graba, que nosotros hablamos y la proyectamos a través de una emisora o de un canal de televisión. Y ustedes siempre están a la defensiva, ¿no? Con todos los periodistas que lo abogan a ustedes, como que lo ven como un enemigo. No, no. Sí, ahí en México se... Ya ven, no, no, ya ven, ya ven, ya ven que usted empieza con una plática y no hemos terminado una plática. Él, mamola, mamola. No. No, no. Responda a eso. Ya te lo voy a responder. Póndele para allá. Usted empieza con una... Hemos empezado con una plática con usted y no llegamos al final. Ah, por... Nosotros, nosotros, los que nos dedicamos a cantar, de repente no sabemos cantar. Ahora, ustedes, si usted es programador, usted no le va a dar su tiempo a una persona que no le va a dejar algo. Ya. Él mismo, ese que usted está ahí. Y no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de que no le va a dejar nada importante para que su carrera crezca. Ya. El aporte. Porque todos tenemos un ego. Entonces, es lo que pasa con todos los artistas que se lanzan. Es por eso de que yo estoy apoyando a toda la gente a darse a conocer mundialmente por las redes sociales sin que les cueste un solo centavo. Ya. Correcto. Eso se lo pueden preguntar a todas las personas que estamos promoviendo. Luis Ponce y su observador Pedro Rivera y cintasacuariomusica.com. Entonces, ni una televisora, ni una radio, ni un programador le va a meter una canción a programación a un desconocido. Mira, don Pedro Rivera. Nadie, nadie, nadie lo va a hacer. Y una televisora nunca va a entrevistar a una persona que no traiga un historial. Exacto. Que no tenga una trayectoria. Que no tenga algo importante que le vaya a aportar a su radio. Aquí se maneja diferente. Usted le trae 100 dólares mamola y él no tiene que ver quién sea. No, no, no. Mete mano. No, no, no crea eso, don Pedro. Don Pedro Rivera. Ciertamente usted es un hombre de experiencia, de conocimiento y ha vivido bastante. Son 72 años que usted tiene. ¿Qué apreciación tiene usted de la evolución de la música de su tiempo a la actual? Bueno, la música siempre va a ser buena. La música siempre va a ser buena. Lo que sucede de que hay tiempos muy hermosos, hay tiempos muy bonitos. Hubo el tiempo del corrido, que el corrido es una parte educativa de la música. El corrido te enseña, el corrido te instruye. Es lo mismo que está sucediendo con los reggaetoneros o otros ritmos que yo no conozco. ¿Qué es lo que cantan? Cantan. Dembow. Aquí Dembow. Son puros corridos todos. Y la bachata, usted la conoce bien allá. La bachata en México llegó. No, no, no la conoce. ¿No ha penetrado la bachata en México? Sí. Hay bachateros, pero muy poquito. Romeo estaba de gira el día pasado por allá, por México. ¿Romeo Santos? ¿Lo conoce? Sí, en persona no. ¿Pero su música lo conoce? Tal vez una canción o dos. No, no, no. Yo me dedico a las redes sociales, yo me dedico a lo mío, pero yo respeto toda la música. Juan Luis Guerra, ¿le ha sonado a usted? Sí, cómo no, lo veo. Es que cada año lo veo recibiendo premios en Miami. Nada más recibiendo premios. Pues nada más, yo creo que yo no lo veo en presentaciones. ¿En presentación de grande en México o no? No. Ok, vamos a hablar del homenaje a Jenny Rivera, vamos a hablar de eso aquí en la capital. Le vamos a hablar de lo que ustedes quieran. No, eso mismo. No, no, no me han dejado terminar, él empezó con una plática, la plática de la rueda esa que dijo y termina con ustedes, yo también empieza con una plática y no le hemos terminado porque como que me quieren atacar. No, porque usted lo que quiere es que le hablen de mujeres, de mujeres. No, 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 a mí háblenme de todo, pero... Pues hable de su proyecto, no del evento. Vamos a hablar del evento porque es que usted tiene otro compromiso, en otro lugar no está diciendo el mal y entonces no vamos a dejar, no vamos a dejar que usted se pare de aquí sin hablar de lo que vino. Mi gente linda, los espero el 25 de julio ahí en Jarro Café, que en Santo Domingo, vamos a tener muchísimas estrellas, vamos a tener prensa internacional así atacándome igual que Mamola, que... Wilson Reing. Es el problema suyo. No, no, no. La prensa está no para cooperar. Yo no tengo ningún problema, señor, yo, yo, yo... A mí la prensa nunca me ha dado de comer. A ver, ¿cuánto hay que pagar, don Pedro, para entrar a ese evento? No hay boleta de cortesía, para que tú sepas. No, 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 yo no estoy manejando eso, ya pregúntenle a la patrona Marlene de los Santos. Es su novia ella. Es su novia. ¿Su novia? Bueno, es una mujer hermosa. Sí. A mí, a mí, a mí. Pedro, ¿te gustan las mujeres? ¿Cómo te gustan? Nada más con que sea mujer. Oh, my God, cuánta cosa. No, 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 ¿y cómo? Que no ponga algo, dice ella. Mire, don Pedro, es cierto que el hombre no tiene una edad en sí, sino la edad de la mujer que lo acompaña. ¿Qué edad tiene usted en este momento? Pero lo dijo ahorita. Ya le dije ahorita. No, no, pero en base a esta frase, que un hombre no tiene una edad en sí, sino la edad de la mujer que le gusta, que lo acompaña, ¿qué edad tendría usted en este momento? 45. 45. Ajá. Wow, mire, una... Pero usted no lo va a creer. En mis redes sociales me sigue de 25 a 35 años. Bueno. ¿Algún truco tiene usted a nivel sexual para mantener siempre la llama viva y para que esas morenotas que, por ejemplo, la que duró con usted un mes, lo siguiera llamando de por vida? Bueno, mire, eso de lo que están hablando es tan importante como comer. Ay, lo sabemos. ¿Qué es lo que hace mucha gente que no se cuida? Que si se acaba su vida fumando y tomando todos los días, ya cuando llega a una edad, en lugar de estar fuerte para atender a una mujer, está todo enfermo, está todo inválido. Entonces, aquí, ahí se acabó. ¿No, Pedro? Entonces, tenemos que cuidar la vida porque es lo único, es lo más hermoso que Dios nos dio y nos las dio para compartirla con mujeres, para atender a las mujeres, para tratarlas con cariño. ¿Cuándo se han dado ustedes cuenta, a usted que tanto me atacó ahorita, ¿cuándo se ha dado cuenta que yo he cacheteado a una mujer? No, por el contrario, yo solamente he recibido halagos de su parte. Ah, viste. Por eso le digo que hay que pegarle a la mujer, pero con cariño. Con cariño. Entonces, yo creo que... Cariño, cuidarse y atenderla es la base. ¿Quién va a mencionar los nombres de...? Porque si se me enoja la patrona, va a decir que ya nos vayamos. Don Pedro, entrando en el morbo, ¿a usted le gusta el morbo? ¿Le gusta el morbo? No, no, por eso. ¿Entiende lo que es morbo? Sí, mire, 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 mamola, déjeme decirle, antes de que me diga, las cosas que diga que si me gustan o no, es como si me preguntara si existen o no, todo lo que se menciona existe. Ya. Ah, entonces, a mí me puede gustar el morbo, ¿cómo que no? ¿Con qué se ayuda, don Pedro Rivera, a la hora de hacer el amor? Oye, o sea, ya me está entendiendo por dónde voy a la pregunta, ¿no? Y la verdad, ¿eh? No, no, la verdad. Usted le diga a los televidentes lo que están escuchando a través del mundo, ¿con qué se ayuda a usted a la hora de encontrar una morena dominicana? ¿Con viagra? No, pero con un chile, con un tequila, o qué usted se inyecta, qué usted se pone para ponerse a un macho, macho, mire, 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 mire. Y decirle que la pregunta él se la hace, porque puede ser su hijo, y ya él usa la pera, una vaina que igual que la viagra. Yo lo digo con una razón. De verdad. Y él puede ser su hijo. No, lo que ustedes quieren es sacarme las palabras para aprender lo que uno puede hacer. Exacto, exacto. Así es de que yo creo que... ¿Con qué usted se ayuda a la hora? No, 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 no. Yo estoy curiosa. ¿Con qué usted se ayunpea? A mí no me van a confesar en esa forma. Usted diga a ver qué es lo que hace. Yo uso la pela, ¿y usted? La pela. ¿Y usted? ¿Qué es eso? La pela, es como una viagra de aquí, del patio. ¡Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí! ¡Señores, anda con su pela, mamola! Mira, don Pedro, ¿se puede enfocar aquí? ¡Regálale una, regálale! ¡Ay, sí, sí, don Pedro, mire! ¡Mire, mire! ¿Usted cree que su vida fue fácil? Mira, mira, mira. Eso es la pela. Dice la pela ahí, la pela. Eso es para dar pela. Vea, don Pedro, vea. Don Pedro, don Pedro, un regalo de la Internacional, mamola, me lo hay. Muchísimas gracias, don Pedro. Mire, don Pedro, ya casi casi estamos finalizando, pero yo como mujer siempre quiero nutrirme de la experiencia. O sea, usted como hombre, ¿qué consejo usted le da a la mujer en general? ¿Qué hace más atractiva a una mujer y qué hace que el hombre la respete y la diferencia de las demás? Bueno, del hombre, de la mujer al hombre siempre debe de haber un respeto. Así como yo lo tengo con todas ustedes, yo nunca soy capaz, yo no me importa qué cosa tan aberrante me pueda hacer usted a que yo me vaya a expresar mal de usted en público. Un hombre no debe de expresarse mal de una mujer en ninguna circunstancia, porque venimos de una mujer y a la mujer hay que darle cariño y respetarla. Muy bien, mencionar que en este homenaje a Jenny Rivera en Hartford Café, en Hartford, en la capital, van a estar los artistas nuestros, Jacqueline Estevez, bien, Diomare, bien. Vicky Ana Lamaidita, bien. Belkis Concepción, no podía haber una mejor. Vaquero, bien. David Cada, bien. Luis Miguel, el sol de la mar que es de aquí. Luis Miguel de la mar que va a estar ahí. Luis Miguel también va a estar y desde México. Laura Zapata también, tremenda, tremendísima. Yo creo que es un espectáculo diferente. Es un espectáculo diferente, es un espectáculo con una particularidad, primero con una emotividad por lo de Jenny y luego ver a tantas estrellas nuestras juntas. Vale la pena ir a Hartford a ver este espectáculo. Exactamente que vale la pena y la otra cosa por la que vale la pena es porque estamos tratando de unir los países con la música, porque a mí me va a dar muchísimo gusto. Ya estoy desesperado por oír las canciones que estas personas tan sobresalientes aquí en la República Dominicana. queremos que no se queden aquí precisamente en la República Dominicana, que todo el mundo conozca su talento. Y eso también nosotros nos ayudaría mucho porque nos vamos a conocer en todos los países, sin trabajar con récords, ni envidias, ni nada de eso. Ojalá que ese homenaje que se va a hacer aquí, sabemos que va a ser historia, pero que le dé la vuelta al mundo. Exactamente. Y que luego, luego puedan también contratar en la gira a presentadores de distintos puntos para que vayan a hacer ese espectáculo. Exactamente, todo eso puede ser posible. Don Pedro, antes de usted marcharse de aquí, de este regalo que usted le ha dado al mundo, con esta entrevista con estos jóvenes comunicadores, yo quiero o queremos nosotros que usted le dé el mejor corte de su mejor canción que usted se la cante a esa joven. La canción que usted cree que le ha impactado más a usted, no al público, sino a usted como canción que le ha marcado. Un pedacito, un cortecito a capela ahí. ¿Sabe lo que es a capela? No. Tampoco. A capela viene siendo algo como la palestra. No, 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 es que ya me ruido con esto de la pela. Ah, ¿usted está pendiente de su pela? Sí. Ajá, déjela ahí. Vamos arriba, un cortecito de su mejor canción. Para qué me haces desprecio si se nota que me quieres, ya no te hagas más la mártir que por mi amor tú te mueres. Yo sé que a ti te aconsejan que me dejes y me olvides, que solo quiero jugar. Fuerte el aplauso. Y no te, y dígale al final, y no me dejaré chapear. No me. Señores, en el show internacional, el patriarca del corrido, don Pedro Rivera. Fuerte el aplauso. Mira, las moletas están en Ticket Express, y yo quiero decirle una última cosa, esto es lo último, y es verdad. Dígame. Usted ha ido muchas entrevistas a nivel internacional, y aquí en la República fue y va a ir a otras entrevistas. Así es. Pero como esta, usted no se le va a realizar esta entrevista en la República. Yo sé que va a ser memorable. Sí, sí. Sí, con el amor de Dios, y porque me doy cuenta que se la pellizcaron todos, no me agarraron como querían agarrarme, me atacaron como quisieron, pero no pudieron con Pedro Rivera. Y yo quiero declarar aquí en esta entrevista, ¿no? Que a don Pedro se le fue un cortecito de las letras, y fue culpa mía por pensar la patilla de la pela que tiene ahí, se le olvidó la letra. Regálale esa. Esa es suya. Yo sé que será para usarla hoy. Esa es suya. Él cantando y era pensando en la pela que tenía. Ahora, dile las cosas que él tiene que hacer para tomarlas, porque no queremos calparse un accidente a ese señor en nuestra taquina. Ahí se va a tener razón el de American Airlines. Y luego, si me quedo arriba, imagínate. Imagínate. Don Pedro, media hora antes, media hora antes, mastíquela, ¿no? Un vaso de agua y la correa. ¡Y quincan, quincan, quincan! Gracias, don Pedro Rivera, estrella internacional. Así con tu papel o como... No, 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 la patinita, Pedro, la patinita. Muchas gracias, don Pedro Rivera. Esto es el show internacional. Volvemos.